La quise como nadie Nacía un varoncito orgullo de mi hogar Y era mi dicha tarta, ver claro mi camino Ser padre de familia, honrado y trabajar Pero una noche de reyes, cuando mi hogar regresaba Comprobé que me engañaba con el amigo más fiel Y ofendido en mi amor caro mío Quise vengar el ulceraje Lleno de ira y coraje Sin compasión los paté Que cuadro compañero, no quiero recordarme Me llena de vergüenza, de odio y de rencor De que vale ser bueno, si aparte de vengarme Clavaron en mi pecho la flecha del dolor Por eso compañero, como hoy es día de reyes Los zapatos el nene afuera los dejó Espera un regalito, no sabe de la madre Por falsa y por canalla, su padre la mató Y fue una noche de reyes, cuando mi hogar regresaba Comprobé que me engañaba con el amigo más fiel Y ofendido en mi amor propio Que quise vengar el ulceraje Lleno de ira y coraje Sin compasión los maté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!